no pasó un inconveniente con una persona que yo vinieron a tumbar la puerta, yo tenía una arma de fuego aquí, yo una persona legal, me tumbaron la puerta la gente de la CDE y de mala manera quisieron cortar la luz y yo salí a ver quién era con la pistola en la mano, parece que la persona me puso una querella, ellos vinieron y sin su trabajo revisaron, a ver si la arma de fuego estaba aquí, la arma de fuego no era mía, era de un primo de la esposa mía que está afuera, la arma está legal, tengo que presentarme con la persona a la 4, a la policía, pero fue simplemente lo que pasó, no fue nada grave, ellos entran haciendo su trabajo como deben de ser, fueron muy decentes, y me dejan un papel, una notificación y tengo que ir a la 4 a la fiscalía, con la persona que es dueña de la pistola, y los papeles, la pistola está legal, no tiene ningún problema, ¿Cómo es su nombre? Jonathan Cruz Rivas. ¿Qué calle es esta? Calle Primera, número 2. ¿Qué residencia? Campo Fernández. ¿Se ha llamado a ustedes a los familiares que no es un malinterprete? No, 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 no es nada malo, ellos no es malinterprete, sino fue lo que usted dijo, el inconveniente que pasó, ellos vinieron y hicieron su trabajo, como lo deben de hacer, muy decentemente, fueron muy cortes, le expliqué que la arma de fuego no estaba aquí, que la persona, su dueño tiene la arma de fuego, y que a la 4, pasé por allá con la persona, yo trataré de comunicarme con la persona, para pasarla por allá con él. Gracias.